El campo español está pasando por un momento muy difícil. La inflación ha disparado los costes de producción, el precio de los productos en origen apenas cubre los gastos de los agricultores y la regulación medioambiental impuesta por Bruselas complica el día a día de la actividad. Y mientras tanto, la Unión Europea financia con millones de euros a países que nos hacen la competencia, como es el caso de Marruecos. Vamos a verlo. De 2014 hasta el año 2020, la Unión Europea ha dado 1.400 millones de euros al régimen alawí en diferentes conceptos. Otra ayuda más fue el Fondo de Emergencia Europeo para África en el contexto de la pandemia, un total de 238 millones que van a parar también a Marruecos. El desembolso más grande, sin embargo, fue el del Instrumento de Vecindad y Desarrollo y Cooperación, un total de 1.600 millones de euros entre el año 2021 y 2027. Pero vamos a centrarnos en la agricultura, porque Bruselas ha dado 115 millones para la promoción de la agricultura ecológica en Marruecos en el marco del programa Tierra Verde. El país vecino usa este dinero para potenciar su producción agrícola y compite así con nuestros agricultores. Como pueden imaginar, esta inversión que hace la Unión Europea, que se la hace a un competidor directo como Marruecos, tiene consecuencias. Vamos a verlo. En los últimos 10 años, nuestro país ha multiplicado por 4 veces la importación de productos agrícolas marroquíes. Es decir, que la Unión Europea está facilitando que nos hagan esa competencia en el mercado nacional con precios que son mucho más bajos, ya que su coste de producción, el de los productos marroquíes, es un quinto del nuestro, gracias en parte a que el pago por una hora de trabajo en España supone 9 en Marruecos, prácticamente una jornada completa. Y en el mercado internacional también lo estamos notando, ya que la exportación nacional de pimiento y tomate, productos importantes, ha caído un 25% en la última década. Vamos a ser claros. La Unión Europea está financiando a Marruecos para que compita contra nosotros. ¿Y qué dicen las asociaciones agrícolas como Asaja y COAG? Pues lo vamos a ver. Desde COAG no entendemos esta posición de la Unión Europea. Lo de intentar traer de países terceros algo tan importante como la alimentación. Se dedican a dar dinero para hacernos la competencia. La Unión Europea no puede jugar o no puede dar ayuda en consonancia a los intereses económicos de una minoría. De hecho, las organizaciones de agricultores han denunciado a Marruecos ante la Oficina Europea de Lucha contra el fraude por lo siguiente. Por un lado, impago de derechos aduaneros. Por otro lado, fraude en el etiquetado de los productos. Y en tercer lugar, por ausencia de trazabilidad de estos mismos productos. En definitiva, el sector y su gran queja, la gran queja del sector, quiero decir, es que los productos marroquíes no respetan las normas que se le imponen a los productos españoles y europeos y que, por lo tanto, compiten en desigualdad. Compiten de forma desleal.